Ya estamos de regreso aquí en el Heraldo Magazine con buena música. Estamos con Mitre, bienvenidos. ¿Cómo están? Luis y Andy, bienvenidos. Sí, oigan, bien felices de que estemos con nosotros, que traes guitarrita, vienes preparado para cantar, así se hace. Oigan, pero vámonos al principio. ¿Ustedes cómo empezaron este proyecto musical que les ha ido súper bien? Además tuvieron un debut bastante especial en el escenario, ¿no? A ver, cuéntenos un poco. Pues la verdad es que empezamos a cantar, ahora sí que como se conocen ahora en especial. Nuevas Generaciones no nos conocimos por correo electrónico la primera vez y la primera vez que cantamos, de hecho, fue en el escenario, en el Soundcheck, de un día para el otro, nos conocimos sin conocernos. ¿Y tú vieron química? ¿Quién confiamos los dos? Sí. Órale. Y ahí es como decimos que fue amor a primera voz. Ya, ¿también hay amor aquí o cómo? No, amor de hermanos. Sí, amor entre nuestras voces, ¿no? Nuestras voces se querían y cantaban bonito. Oigan, yo tengo una duda, a ver, en el Soundcheck, obviamente pasa algo en el Soundcheck, hay muchos imprevistos, de repente que mueven luces, que cambian, que la música y todo. Entonces no tuvieron realmente chance de hacer una prueba como tal. Cuando fue la presentación, ¿cómo la vivieron? ¿Cómo se compaginaron? ¿Qué pasó? Pues es un poco como lo que Andy comenta, ¿no? Fue algo muy mágico. Los dos creemos mucho en la energía, en las vibras. Y la música no la puedes fingir, ¿no? Hay conexión o no. O sea, es como cuando te gusta alguien, o te gusta o no te gusta. Entonces nuestras voces de alguna manera tenían esa química especial que hizo que esto se diera. Vale, qué padre. Qué padre, qué bonito. Y cuéntenos acerca de su música. Es una combinación, ¿cierto? Entre pop, entre electrónica, entre... Cuéntenos un poquito más. Entre reggaetón, no, Elsa, ¿eh? Todo menos eso. Eso, todo menos mío. Gracias, gracias. A mí me gusta todo. A ver, platíquese. Pues a nosotros también nos gusta todo y de hecho es lo que decimos. O sea, cuando nos preguntan que definamos nuestro género, decimos que no creemos en un género porque los dos estudiamos música para conocer las reglas, saber cómo utilizarlas y al mismo tiempo saber cómo doblarlas y cómo utilizarlas a nuestro favor. Porque la música, al final de cuentas, lo que es, es algo tan etéreo que al unificar nuestras mentes, nuestra manera de pensar, tanto lírica como melódica, se dio esto, ¿no? Y tiene una combinación de elementos base que son, pues porque somos mexicanos, ¿no? Tiene bolero, tiene cumbia, pero al mismo tiempo lo mezclamos con spaghetti western, con rock, con pop, con elementos de pads y también análogos de que harán, así así. Entonces tiene su propia... Es propia identidad. Y ustedes tuvieron este click desde el principio, pero en el momento que deciden hacer este proyecto, ¿cómo funciona ya estando en el estudio? ¿Qué click tienen fuera del escenario ya trabajando en composición, por ejemplo? ¿Cómo funciona con ustedes? Pues fíjate que la misma música es la que nos ha ido dictando por dónde. Los dos crecimos escuchando bandas, por ejemplo, como Pink Floyd y The Beatles, que hacían estos álbums conceptuales que eran una sola pieza, ¿no? O sea, cada canción te contaba una historia diferente dentro de una misma historia, valga la redundancia. Y eso es lo que quisimos lograr con este álbum que se llama El Callejón del Beso. Es un álbum que todo el álbum habla del amor, pero a través de las leyendas mexicanas. Y nosotros como mexicanos, pues El Callejón del Beso es nuestro Romel Julieta, ¿no? ¡Ay, qué padre! Es una manera de... Queríamos que el público, en cuanto a escuchar eso, se fuera a un lugar, ¿no? O sea, que tú piensas y piensas en Guanajuato, piensas en un lugar en específico. ¿Pero cómo pasó, Ivana? Estaban por ahí turisteando en Guanajuato y dijeron, después de ocho sí. Después sí regresamos. Sí, regresamos y cantamos. Y estuvo bien bonita toda la experiencia porque ese lugar es muy, muy mágico. Sí. O sea... Sí se siente la energía. Sí se siente la energía, la gente que vaya con esta finalidad. Y este deseo de experimentar eso del Romel Julieta y sentir... De besarte. De besarte en El Callejón del Beso. Oigan, yo sigo asombrado de la forma en que empezaron a unir sus voces. Culturalmente, lo están escuchando ahorita, de la Ciudad de México, de Culiacán, Sinaloa. De diferentes perspectivas de vida, diferente idiosincrasia, diferente... Todo. Todo. Y de repente llegar y amalgar, todo eso es cultura en su música. Porque cada quien tenía su idea y su percepción de cómo se vive y se come y se respira la música. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué han aprendido uno del otro? ¿Cómo se va? Porque esto obviamente va para más y va a seguir creciendo, creciendo. ¿Qué se aprenden todos los días? Pues es muy chistoso porque nos aprendemos todos los días el uno del otro. Y curioso porque los dos somos mexicanos de diferentes partes, pero nos conocimos en Los Ángeles, además, ¿no? Entonces, qué chistosa es la... Ay, no fue en El Callejón del Beso. No fue en El Callejón del Beso. Te quejólo en tu cabeza que así fuera que... Quien quiera creer eso, bienvenido. Entonces, todavía más chistoso, ¿no? Cómo venimos de, aparte de, como mencionas, de dos lugares diferentes de México, de dos culturas muy, muy distintas. Pero aparte nos conocemos en otro país, ¿no? Y empezamos a hacer música desde allá. Es muy curioso cómo, de alguna manera, eso está tatuado en nuestra música, ¿no? Qué padre. Totalmente. Oigan, yo me acuerdo que platiqué con ustedes, híjole, ya tiene un rato, ¿eh? Como un año. Yo creo que justo cuando estaban estrenando El Callejón del Beso. Pero como sencillo. Y yo les preguntaba, ¿para cuándo el disco? Se tiene un rato, ¿eh? Pero ya estamos felices. Y ahora están presentando Tierra Mojada, ¿cierto? ¿De qué es esta leyenda? Pues esta vez... ¿Es leyenda o no? Esta es la leyenda de quien se va y deja su México lindo y querido, ¿no? O sea, siempre decimos que es nuestra carta de amor a México. Porque cuando te vas de tu país es cuando lo aprendes a apreciar verdaderamente, ¿no? Los tañitos. O sea, que sí, que extrañas, escuchas mariachi y dices, ¡ah! O que escuchas la banda y dices, ¡ah, Culiacán! ¿Sabes? O sea, todas esas cosas. Entonces ahí está plasmado. De hecho, Luis escribió Tierra Mojada y tiene toda esta nostalgia de cuando uno se puede tomar un cafecito con un amigo en Coyoacán o puede abrazar a su abuela en Culiacán. Entonces tiene este sentimiento. ¿Extrañabas México entonces o qué? Muchísimo. ¿Dónde estabas? ¿En Los Ángeles? Sí, de pronto te pega la distancia. No sé si les ha pasado en un viaje largo que dices, oye, como tú dices, un detalle tan simple como unos tacos, un café, algo que uno da por sentado, ¿no? Del día a día. Sí. Que dices, bueno, ahí está. Pero cuando lo tienes lejos y no está disponible, lo sientes inmenso, ¿no? Sí, totalmente. Y más porque estabas trabajando y seguramente en esta carrera, como sabemos, hay muchos nos, las puertas no se abren tan fácil, y solito y sin tacos, no te cuento. Ya me imagino. O sea, ¿quieres deprimir o qué? Pero bueno, vamos a cantar. Oye, ¿nos regalarían tantito? ¿Nos podrían deleitar un poquito con esto de Tierra Mojada? Claro que sí. Ay, qué padre. A ver. Venga. En las flores de marzo, los restos de abril, el viento de mayo y tú corriendo tras de mí, la brisa plateada que me trae dolor. A tierra mojada y me llueve en el corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué voz de los dos! ¡Qué bárbaros! Oye, antes del tema de las presentaciones y así, ¿de dónde sacaron el nombre Mitre? Pues, como te comentaba Luis, que los dos somos personas que tienen en común esta como espiritualidad y que creemos en que todo pasa por una razón y así. Encontramos que ese nombre, cuando queríamos como, nosotros vemos el proyecto como algo que nos sobrepasa a nosotros como personas, ¿no? Como es algo que tenemos mucho agradecimiento de ser parte de, porque es como esta onda, que es una entidad, porque es todo teatral, es todo un mundo en sí, ¿no? Entonces, cuando quisimos ponerle el nombre a ese mundo, quisimos ponerle algo que tuviera como, ah, ok, estoy orgullosa de que este sea mi emblema. Entonces, la palabra Mitre resulta que significa amigo en tibetano y también la Mitre es la coronilla espiritual. Entonces, como que había varios significados que decíamos, ok, esto es lo que nos podría definir. Muy bien, me encanta, somos los Mitres, todos somos Mitres, todos somos Mitres. Ahora sí, ¿dónde los podemos escuchar? Presentaciones, ¿cómo podemos seguir? Pues bueno, nuestro álbum por fin ya está disponible este viernes 24 de mayo, en todos lados. Trae ahí por ahí una colaboración con No Kills, que es una banda que admiramos y queremos mucho. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Mitre Music, en todo YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, y nada, vienen muchas presentaciones a partir de ahora, vamos después a Guadalajara, Monterrey, regresamos a Los Ángeles a hacer promo. Vamos a estar grabando algo nuevo y tenemos una sorpresita que va a estar saliendo, por poder decir mucho respeto. Es una colaboración. ¿Le atiné o no? Nada más dime eso. De alguna manera sí. De alguna manera sí es colaboración. Bueno, hagamos algo, no nos pueden decir, pero sí cuando ya regresar. Claro. ¿Ya es un trato? Sí, con usted. Sí, les podemos dar una pista. Tiene que ver con Juan Gabriel. ¡Ya! ¡Ah! Un chico. Un homenaje. Por ahí. ¡Ah! Por ahí. Homenaje colaborativo. ¡Ah! Qué padre, muchas felicidades. Muchas gracias. Qué rico se siente cuando dicen, lo logré. Lo van a lograr y van a crecer muchísimo más y felicidades por el viernes. Vamos a estar ahí buscándolo para empezarlo a tener en las plataformas, ¿no? Sí, claro que sí. 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 Gracias.